Bueno, esta semana estamos conmemorando la Semana Andina de Prevención de Embarazo en Adolescente como una estrategia que asumieron algunos países de la zona andina para promover realmente la educación integral en la sexualidad como una forma fundamental de prevenir los embarazos que no son deseados. Esta semana cuenta con una serie de actividades todo en torno a crear conciencia ir más allá de enseñar qué es una ETS o en qué consiste la relación coital ya que el prevenir embarazos a temprana edad también se logra impartiendo una educación sexual integral. Bueno, brindar una educación sexual parte de todos los entornos de nuestros municipios tanto el escolar como el de salud, el familiar, incluso el de justicia y protección que van muy de la mano y es desde la primera infancia empezar a abordar los temas de sexualidad de una manera muy natural en donde se trabajen temas de autorreconocimiento del cuerpo donde se generen temas donde los chicos y las chicas empiecen a tomar buenas decisiones en trabajar su proyecto de vida, no simplemente asociado a las relaciones sexuales como tal a los métodos anticonceptivos, a la prevención de infecciones de transmisión sexual sino que se aborde de una manera mucho más amplia la parte de sexualidad. Son diferentes desencadenantes que trae consigo un embarazo adolescente tanto a nivel físico en el caso de la madre como a nivel psicosocial de ambos individuos porque es de recordar que en la sociedad hay tanto madres como padres jóvenes es decir, un tema de importancia que concierne a ambos sexos. Crear una vida implica algunas consecuencias a su nivel físico por ejemplo, se detiene el desarrollo, pueden haber también riesgos durante el embarazo por ejemplo, pueden haber abortos, también un parto prematuro, se puede generar anemia en la mujer hay mayor probabilidad de que la mujer sufra de hipertensión, de que sufra de obesidad más adelante. Tenemos unas consecuencias psicosociales, estas están asociadas por ejemplo a la asunción de un rol para el que no se está preparado, la deserción escolar y con la deserción escolar vienen otros factores asociados como acceder a un empleo muy mal remunerado tenemos también de pronto el desencadenamiento de algún trastorno no es un determinante pero puede ser un factor que influya. Es hora que la sexualidad deje de ser un tema tabú el embarazo a temprana edad no es una realidad ajena a nuestro entorno ya que en el territorio urraeño, según cifras actuales hay 54 madres gestantes que tienen entre 13 y 18 años de edad. Es importante tener en cuenta que no estamos promoviendo el embarazo adolescente tampoco lo estamos anulando, ¿cierto? Estamos hablando de cuáles son esos factores de riesgo ¿Qué le diría yo como profesional a estas personas adolescentes y a estas familias que tienen un adolescente con un embarazo? Pues la vida no se nos va a acabar, ¿cierto? Tenemos unos factores protectores que debemos empezar a fortalecer, factores institucionales entonces el núcleo familiar es muy importante la invitación también, ¿cierto? a que apoyemos y no estigmaticemos también y erradiquemos o los bloqueemos de nuestro círculo social